hola que tal toda mi gente de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo estamos aquí para compartirles algunas informaciones y miren en este caso este televisor el cual me trajeron con la falla de que enciende pero no pero no se ve o sea no enciende los backline miren mi gente el equipo ahí tenemos el stand-by conectado o sea tenemos el stand-by encendido el equipo está apagado son el y de 42 pulgadas le damos encender ahí también de la falla miren es una falla muy típica que todos conocemos enciende pero no se se escucha pero no se ve los backlight no están encendidos o sea los led no están encendiendo si le ponemos un foco o un celular una linterna y podemos notar y apagamos la luz desde el ambiente podemos notar que si la imagen se notan al fondo en conclusión la los led no están encendiendo pero este vídeo lo estoy haciendo para aquellos que son principiantes entonces en este vídeo voy a mostrarle o vamos a tratar de enseñarles cómo reconocerlo como diagnosticar si el problema está en los led o está en la tarjeta porque hay muchos casos muchas veces vemos esta falla y vamos directamente a los led y realmente en muchas ocasiones se nos presenta el caso mejor dicho que la falla no está en los led sino en la tarjeta entonces vamos a mostrarle aquellos que son principiantes que están aprendiendo cómo saber si el problema está en los led o en la tarjeta en este caso viene siendo la fuente de alimentación en la etapa de la inverter y aquí tenemos el modelo el modelo es el 42 lb 56 10 y bien mi gente aquí aquí tenemos el televisor ya desarmado y miren aquí atención aquellos que son principiantes en estos LG es mucho más fácil que en los demás televisores siempre yo lo he dicho en estos LG es como más fácil la reparación miren en primer lugar para reconocer o para darnos cuenta si el problema está en los led o lo que es la tarjeta en la fuente de alimentación antes de siempre los recomiendo comprarse su medidor de led lo que van a hacer es comprarse su medidor de led pero estoy haciendo ese vídeo este vídeo porque hay muchos que no tienen el medidor de led todavía muchos que están aprendiendo otros que están en curso de electrónica me escriben y estamos dándole alguna asesoría entonces con su medidor de led m lo que vamos a hacer desconectamos este conector fíjense que este es el positivo y este es el negativo que vamos a hacer es poner el terminal positivo acá el terminal negativo si los led encienden entonces ya sabemos que el problema no está en los led sino en la tarjeta pero si poniéndole el medidor de led si los led no enciende entonces sabemos que el problema está en los led o si palpadean porque en algunos casos palpadean indicando que hay algunos led o alguna actividad con defecto un problema bien pero cuando no tienen su medidor de led si no lo tienen como en este caso que por su utilización de este vídeo en esto es fácil miren vamos esta es la fuente de alimentación esta etapa invertir esta etapa vamos a enfocarnos aquí vamos a hacer un zoom fíjense algo mira aquí nos dan las indicaciones de los voltajes principales de la fuente de alimentación aquí nos dice bueno esto son inputs a la entrada entonces output aquí tenemos nos está indicando 4 volt 4 tipos de voltaje diferentes aquí tenemos 3.5 que se salen aquí para el standby aquí tenemos 12 voltios todos salen aquí también 12 voltios en este conector que van hacia la main 12 voltios para la demás etapa tenemos 24 fíjense vamos a ponerlo detalladamente 13 voltios a 1.8 amperes 12 voltios 1.4 amperes aquí tenemos los 24 voltios que también van aquí para la main lo que es la etapa de sonido y aquí tenemos 208 voltios entonces la única la única etapa que va a funcionar con 208 voltios es aquí los leds o sea que en este televisor de 42 pulgadas estos leds se alimentan con 208 voltios fíjense ahí 108 voltios a 235 miliamperes entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente simple poner nuestro medidor nuestro tester y colocar cal de tierra hay dos formas de hacerlo pero la forma más fácil es como indica aquí el el la información de la de la fuente colocando el negativo en tierra y midiendo en el positivo y a ver si están los 208 voltios bien así que vamos a hacer esa medición y entonces aquí vamos a proceder a hacer la medición vamos a conectar nuestro equipo pero no está muy importante miren para hacer la medición en estos televisor en la etapa de los leds recuerden que si los leds han dañado y no hay consumo entonces los voltajes van a estar aquí y van a caer cuando no hay consumo se activa lo que es la protección o el vamos a llamar el shutdown pero de la fuente de la etapa inverte o sea voy a conectar mi equipo pero antes de conectar vamos a dejar la punta del tester puesta en el positivo yo lo ponen el positivo si yo la conecto o le doy encender ahí tienen que haber 208 voltios si conecto el equipo y le de encender y están los 208 voltios y no enciende los balay significa que los leds están dañados así de sencillo ahora bien si le de encender el equipo y los 208 voltios no están o están incompletos entonces mi problema está aquí en la fuente de alimentación específicamente la etapa de la inverter bien voy a conectar el equipo pero voy a tener la punta del tester conectada porque si no hay consumo entonces el voltaje va a ir bajando o va reduciendo porque se activa lo que es la lo que es el sistema de protección entonces voy a conectarle acá vamos a conectarlo aquí recuerda que el equipo lo dejamos encendido fíjense subió casi 300 voltios casi 300 porque no hay consumo si hubiese consumo entonces había quedado en 208 voltios pero es que no está indicando eso que en la fuente de alimentación está bueno fíjense que se quedó en 108 voltios 108-107 voltios porque no hay consumo los leds están dañados entonces yo voy a apagar el equipo vamos a subir el volumen para que puedan escuchar ahí están viendo escuchando perdón están escuchando lo voy a dar a apagar noten algo creo que noten algo aquí yo le voy a apagar fíjense que el voltaje el positivo va a ir reduciendo pero no va a bajar la cera con el equipo no están el positivo va a estar en vueltas a veces queda en 80 o en 70 voltios bueno en este caso se quedó en 90 pero el equipo está apagado ahí y si yo le doy encender le voy a dar encender tienen que subir por encima de 208 voltios fíjense subió a 260 pero como no reconoció o no hay consumo el voltaje automáticamente va a bajar y se queda ahí en 100 voltios aproximadamente 105-107 es una forma muy fácil de detectar si nuestro problema está en la fuente de alimentación o en los leds en este caso nuestro problema está en los leds este vídeo no sólo simplemente quiero explicarle aquello como le dije al inicio a los principiantes y a los que están aprendiendo electrónica y estas fallas que son típicas que llegan mucho a los talleres otro punto muy importante que voy a aprovechar y mencionarles este tipo de fuente de alimentación está como vimos el modelo lb tiende también a dañarse da esa misma falla y se daña en la fuente de alimentación que se daña muchas veces se hincha ese capacitor este capacitor se hincha mis hermanos si el voltaje no tuviera aquí como ya me dimos vamos a revisar entonces lo que es el capacitor y el integrado el driver que está del lado abajo voy a sacar la fuente de alimentación para mostrarles entonces mi gente miren aquí este es el driver que tiende a dañarse cuando el caso cuando es el caso de la fuente cuando ese problema está en la fuente de alimentación en este caso son los leds que por cierto los y más de un 60 por ciento de los casos son los leds pero se dan muchos casos que no son los leds sin embargo es la tarjeta la fuente de alimentación que no están presentes esos voltajes en muchos casos vemos aquí en vez de llegar a 200 suben a 100 y pico y bajan dando los leds bueno a veces encienden un poco los leds y se apagan muchas veces solamente palpadean o petañan y el problema está en la fuente entonces les mencioné que este filtro tiende a hincharse se daña este capacitor y este integrado ese es un driver bien antes de recuerden las precauciones que deben tomar cuando van a trabajar con la fuente de alimentación lo que es descargar lo que es este capacitor principal de la fuente este capacitor se queda cargado lo recomendable es siempre descargarlo antes de trabajar con la fuente de alimentación para evitar daño y evitar también accidente en el cuerpo así que bueno en este caso lo que vamos a hacer es cambiar los leds ya no yo no lo voy a hacer el vídeo más largo ya todos sabemos hay muchos vídeos de cómo reemplazar los leds sé que muchos lo saben lo han hecho este vídeo simplemente fue para mostrarles cómo reconocer o cómo darnos cuenta si el problema está en los leds o en la tarjeta power en la fuente de alimentación porque se han dado caso y me han escrito mucho que después que desalman los desalman esa pantalla desalman esa pantalla y empiezan a medir y todos los leds están buenos eso es un trabajazo quitarle esa pantalla eso y un riesgo y que estén todos los leds buenos si no bajamos ese tiempo simplemente haciendo las mediciones que ya mostramos así que nada mi gente recuerden compren su medidor de leds que es muy importante y agiliza la reparación esa es mi recomendación y si no tienen el medidor de leds entonces hagan esos puntos que ya mostramos así que el vídeo lo vamos a dar hasta aquí si les fue de alguna ayuda no olviden suscribirse y regálame un like chau y nos vemos hasta la próxima ok